Sigo la mía, no quise Ahora esto se me hace fácil Ahora esto se me hace fácil Ahora esto ya no es difícil Ahora lo hago porque yo quiero siempre Y cuando quiero es lo simple Hasta de igual yo me puse esa condición Que no para no despiste Que no paro, que no hay freno Que no paro, que estoy en serio Que me hice disto el dinero Dice que cinco quinientos Dice que gané mi dinero Yo me fumo a mañanero Me pongo a hacer lo que quiero Estamos fumando el bueno Se puso mucho pechoso Nero no come pa' mi mentirosa Nero no come ni a nadie mentira Tengo mis racks, tengo un sim No te conozco, no paso cabrón No te conozco, enseño no hay charla Sigo lo mío, no hay tiempo pa' charla Sigo la mía, no quise Ahora esto se me hace fácil Ahora esto se me hace fácil Ahora esto ya no es difícil Ahora lo hago porque yo quiero siempre Y cuando quiero es lo simple Hasta de igual yo me puse esa condición Que no para no despiste Que no paro, que no hay freno Que no paro, que no hay freno Que me hice disto el dinero Dice que cinco quinientos Dice que gané mi dinero Yo me fumo a mañanero Me pongo a hacer lo que quiero Estamos fumando el bueno